por aquí estamos con la casa de julieta que viene santa claus a visitarla por aquí en corrales hombre de zacatecas un saludote a todas las personas que que miran estos vídeos y que son de por acá de corrales un saludote fuerte desde este lugar y con el día ahorita vamos a pasar a visitar a julieta julieta chávez y por ahí anda el niño paseándolo según según tú ché y andamos trabajando y tú te andas paseando a pasear te vas a gusto hijo de la fregada hijo de la fregada michelle no te vas a caer este vamos a vamos a lo que venimos pues aquí nos encontramos con julieta como esta julieta hoy ahí y toda esa ropa julieta pues la voy a lavar hijo de la fregada entonces tiene mucho trabajo verdad si mire no estas suaves y que estas cocinando por acá julieta pues voy a tortear nomas que esta saqueo los frijoles oye no la riegue tan tarde si y porque tan tarde porque me fui a a limpiar allá en una casa oh y a ver los frijoles todos como se miran si pues la fregada esta suave si si y no pues pues hoy por acá trajemos a santo claus con usted julieta este ahi te separe pues nada mas a visitarla a ver como como le he ido y todo eso gracias no pues aquí estamos y pues aquí esta santo claus este visitandola a ver santo claus si quieres un regalo de santo claus si a ver santo claus que le puedes regalar le vamos a regalar unos lentes mira a ver chaval a ver tu saludo y ponte dos a ver hijo de la hijo de la bregada julieta ira oye no te gustan si le gusto te digas que suave gracias a ver santo claus no le traes algo mas pero aqui le traemos otro regalito a ella porque se corta muy bien mira mira nomas caraja julieta hasta hasta unos bolitos como te sientes julieta ir a otro ir a otro hijo de la fregada se esta poniendo bueno le vamos a regalar otro porque esta bonito hijo de la se esta yendo bien con regalos o ya con eso si quieren mas regalos o ya traes traes mas regalos a ver que le traes a julieta julieta a ver hijo de la bregada julieta que recibiste a ver oyes y cuanto cuantas cuatro mil a ver julieta y dime como te sientes ay pues muy contenta y muy agradecida que le puedes decir a santo claus porque muchas gracias y que Dios lo cuide para que vuelva siga este si te gusto ese regalo si si me gusto dime para muchas gracias dile algo a las personas que todas esas personas que nos regalan algo que nos dan algo donde donde andamos este de mi parte les agradezco y que Dios los bendiga y es eso eso que dan que me dan este con eso podemos traerle algo a estas personas que que creo que lo necesitan y le hace mucha falta pues muchas gracias Dios se los pague y pues que Dios los bendiga siempre para que sigan apoyándolas si te sientes contenta si muchas gracias si este pues cuídate mucho y échale muchas ganas para la gente que no había mirado a julieta este pues julieta tiene que que lavar ropa ajena si y andar trabajando en las casas y este pues julieta nos pidió esa ayuda este como te digo yo quisiera haberte conseguido más nada más que pues no fue posible pero espero y y eso que te sirva para algo julieta no si muchas gracias voy a voy a emprenderlo en algo para apoyarme y para seguir sacando y pues échale ganas muchas gracias échale muchas ganas y y y como quiera estamos un saludote fuerte a todas las personas que miran estos videos en especial a toda esta persona que de alguno o de otra manera nos están apoyando para poder poder llegar a estos lugares con estas personas muchas gracias y pues no pues que estés muy bien cuídate mucho y hasta pronto ándale si gracias 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 gracias